¡Hey que pedo mis amigos! Aquí estamos de vuelta, ese es el cuarto episodio de esta fantástica serie, este glorioso juego que no pueden dejar de ver, yo lo sé. Y nos quedamos en una encrucijada después de una misión muy estúpida, la verdad, solo te enseñan a manejar la base madre, pero lo que me estuve dando cuenta cuando terminó la base es que todo lo que había hecho ya tenía el platino, o sea, había desarrollado más de 300 armas, había hecho miles de cosas y no estoy seguro pero creo que eso se perdió, o sea, estoy que me carga un pinche perro. O sea, neta, si se perdió me voy a morir, no he visto la verdad, pero, o sea, decidí seguir con esta misión, pero siento que sí, o sea, no me lo esperaba, qué mamada, pero pues ya si se perdió, pues ya ni modo, con armas chafas lo haremos. De todas formas ya, ya más o menos le sabemos al juego, este, vamos a ver cómo le hacemos, y bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver rápidamente porque, uff, si se perdió me voy a matar. Ya puedo respirar tranquilo mis hermanos, es que, la verdad, sentía que esto no, no iba a ser buena versión, eh, o sea, ya decía, no, ya, ya que, ya no haré gameplays, ya, mejor me voy a meter a trabajar a un McDonald's. Perdón, o sea, la verga, pero, pues no, este, no perdí todo, qué bueno, es una gran ventaja, o sea, yo en serio pensé que había perdido todo. Estaba por matar a alguien, ¿sabes? Estaba casi mordiéndome los pezones del enojo. O sea, nunca había sentido el miedo, si sabes, es que ya, o sea, ya estoy llenado del platino, me hacen falta tres, este, logros, que son nada más, bueno, se los voy a contar más adelante para no hacerles spoilers. Todos se los contaré más adelante sobre los logros, ya llegamos aquí a la base. Y pues, como nos acaba de decir el viejito enojón, que se ha enojado porque me la acercaba. Sí, ese viejito, todos lo recordamos del episodio anterior, el viejito Grumpy. Ah, ese viejito nos acaba de decir que aquí venimos por un Commander, Commander del Spetsnaz. Así que vamos a utilizar esta, que es bastante buena. Te dice más o menos dónde están todos. Y ya identificándolos, sabes por dónde se van moviendo los compillas. Y pues, siempre saber dónde está la gente es una gran ventaja. No sé por qué hay más en estos juegos de infiltración, que si te ven, ya no importa. Y al parecer aquí tenemos al Commander. Y uno de los logros es dispararle de 100 metros o más, que es justo lo que voy a hacer. ¿Por qué somos Chris Kyle? Ándele, perro. Boss, I gotta say it would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him, either just knocking him out. ¡Adiós! Lo que pasa es que hayan pasado. ¿Qué te decida? ¡Prión! LKP, ¿ponemos? ¡Clarar seguridad! ¡Clarar seguridad! ¡Clarar seguridad! ¡Clarar seguridad! ¡Clarar seguridad! ¡Bien! ¡Adiós! Aya misión, a medida de impregnación, les voy a enseñar el foro armado del metálico. K.P., es muy cerca de vosotros. ¿Qué ocurre? 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 Bien, eh, ya vas a la base. Una vez hacen esa de imperme. ¿Por qué? Luego estos compas se despiertan y... ¡Ay, eso no encastré! No, nada. Suerme Ok, nos lo llevamos Nos lo vamos a secuestrar ¿Por qué? Porque así somos, compas Así nos gusta robarle a los soviéticos Ay, la cagué Verga, no lo veo, no lo veo Andale Muy vivo, muy vivo Andale, nos lo llevamos Nos lo llevamos A nuestra casita Ok, ¿por qué perdí Todos mis niveles? Entonces debo de Volver a robar gente Pues toma, duérmete Y ahí hay uno Ah, ¿qué dijeron? Ah, sí, ah no, es solo un señuelo Ay, esos señuelos siempre Traen Mira, a este Se lo va a cargar su Ay, joder, su mamá Mira, ahorita que voltee Sorpresa, señores Sorpresa Les dije A ver, eso se lo esperaban Ya está en los pesitos Porque trae casco Ah, a más No lo llevamos No lo llevamos A más, más No lo llevamos ¿Qué, no? O lo llevamos Ah, solo queda uno A ver, vamos a tomarnos una pastilla Para que no nos vayan a dar prender ¿Por qué? ¿Por qué si nos sorprenden? No, no, no Aquí no nos sorprenden Como... Ay, cabrón Me carga Dormete Dormete Ay, pinche Odio a los que traen casco Se los juro Dormete Ahora tú Dormete Está bien A todos Todos Se pueden ir a mi casa Tengo bastante Bueno, de hecho No, estamos súper llenos Súper llenos Ahorita se los enseño Realmente Nunca he tenido un alma En la casa Pero Si no, de solito La máquina Los despide Pero la verdad No sé si Gaste dinero Ay Miren, ese Jory Lo había visto Y ya está aquí dormido Vámonos Bien, bien, bien Vamos a saquear Vamos a saquear Ay, ya se despertó uno Vamos a dejar que se acerque Mientras saqueamos ¿Qué no? Ah, este compa pues Acá estoy compita A dormir Ay Ándele Ja, vámonos Ese ya Que se quede a dormir Ahí Vámonos Bueno, vamos a llevarnos Esto también ¿Por qué? Porque Sí Porque está de más Porque después Nos dan dinerito Y estamos Pobres Entonces tenemos Que vender cosas Ahí Estamos acá Bueno, aquí vamos a salir De la misión Y pues realmente Solo nos va a dar Alguna información Que yo se las voy a dejar Porque Pues porque O sea Lo que estoy buscando Con estos gameplays Es que conozcan esta historia A mí me fascinó Esta historia Y Pues creo que nadie Se las ha dado así De una forma fácil ¿No? O rápida O sea Yo O sea Como vieron Yo solo busco aquí Que se acabe rápido La misión Traerles la historia O sea Porque la historia Es lo chido O sea La verdad Es un juego Muy complicado Que pues Por eso Mucha gente No No logró ver la historia ¿No? O sea Porque Te enfadas ¿No? Yo Después de un tiempo Sí me enfadé Y mira Ese O sea Rápido Todo bien Pero pues Sí La verdad Es que Creo que Le tuve que Meter muchísimo Para tener Las armas Que tengo Ahorita ¿No? Y Y pues Eso es lo que Quería al final ¿No? Que Traerles Gameplays así Fáciles Rápidos Dinámicos Y que se vea Toda la historia Y bueno Aquí vamos a saltar Esto Para que Ya nos dé La información Con la que Terminamos Y con esto Se acabaría El episodio Pues bueno Entonces no nos dio La información Y Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Compillas Vamos a ver